La silla. Sedentario animal de cuatro patas, quiebra el cuerpo en dos ángulos perfectos. Se conduele del hombre que la monta con la resignación del inocente. Un destino de nuevos comensales la condena a ganarse la vida imponiendo su escollo a una ley de Newton. La silla. Sedentario animal de cuatro patas, quiebra el cuerpo en dos ángulos perfectos.